Ya para finalizar este módulo les quiero hablar sobre el muco flema. Este jarabe contiene 6 ingredientes, está indicado como conyuvante en tratamiento de las enfermedades respiratorias asociadas a la tos con flema. Trae 240 ml y la posología es para los adultos una cucharada o 15 ml 4 veces al día. Y para los niños mayores de 7 años una cucharadita o 5 ml 3 veces al día. Como les dije, este producto contiene 6 plantas que nos ayudan a sacar esa flema. Contiene extracto fluido de berro. El berro es espectorante, también además es antianémico. Igual este es un producto para botar la flema, pero bueno, vamos a también tener beneficio que es antianémico. Es remineralizante el berro, es antiséptico. El berro es un excelente antiséptico de las vías urinarias. El muco flema también contiene esencia de menta. La menta es descongestionante, natural de las vías respiratorias. Es muy útil en caso de resfriados, gripe, bronquite, sinusitis, rinitis. Es también antiséptica y diaforética. Es decir, ella favorece la sudoración. Otra de las plantas que contiene es el polio. Tiene extracto fluido de polio. Este es un secreto lítico broncopulmonar. Ayuda a que esas secreciones bronquiales sean expulsadas fácilmente. También tiene extracto fluido de eucalipto. El eucalipto es espectorante, mucolítico, broncodilatador, febrífugo. Es decir, ayuda a bajar la fiebre. Es diaforético, antiinflamatorio, antiséptico. Entonces, aquí vamos a ayudar a bajar la fiebre. Vamos a ayudar al cuerpo a sudar. Entonces, en muchos casos, en estados gripales, las personas tienen, además de la congestión bronquial, tienen cierto quebranto o una fiebre. Bueno, aquí también vamos a ayudar a bajar esa fiebre. También contiene extracto fluido de sábila. La sábila es un tratamiento para la tos y las enfermedades bronquiales, además de su gran cantidad de otras propiedades que tiene. Y también tiene extracto fluido de jengibre. El jengibre es espectorante, también es febrífugo, es antiséptico, es analgésico. Entonces, en un estado gripal, de una tos con flema, este producto va a ayudar a fluidificar esa flema para que sea expulsada. Pero también va a ayudar un poco a la persona a sudar, a bajar la fiebre en caso de que tenga fiebre. Con esto concluimos este módulo 6 de nuestra serie Expertos Arcoiris. Nos pueden seguir por nuestra página de Instagram, arroba arcoirislaboratorio, y también por nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar muchos más videos como este.